¡Hola gente! ¡Bienvenido! ¡Ah, qué brotoso! También la productora me va a interrumpir. ¡Hola gente! ¡Bienvenidos para este su programa, su show, su morning show, su night show! ¡Camel Ecolico y Camel! Conmigo siempre como mi compañero de fórmula, como tu súper con tu regular. ¿Esto no va? No va. No, no, no. No, pero es que si ya no tienes tanto dinero, pedís regular. Entonces vos sos mi regular, yo soy tu súper. Ah, ok. Ah, vos sos mi súper. Ah, sos mi súper. Vos sos mi villano, de hecho. Saludos amigo, qué bueno estar acá. Él es mi Batman, yo soy su Joker. Robin era. Pero él es mi Robin, porque yo soy su Batman. Él es mi súper Wonder Woman y yo soy su Woman. Vos sos mi látigo, vos sos mi látigo. Ajá, sí, sí. Yo soy su avión. Vos sos mi Thor mujer y yo soy tu mamadez. Ajá, sí, sí. Ya viste a la Thor mujer. Está bien mamá, Cerote comé mierda. Cerote y yo cuando, ¿por qué? Porque aparte está a la, no sé si ya viste el tráiler, aparte está a la par de Valkyria y yo digo esas son mamadas, mira. Eso me gusta a mí, las mamadas. Las mamadas me encantan a mí. Mamás más. Más, más, menos. Gente, gracias por estar acá con nosotros. Chicos, ¿quién diría? Ya vamos a llegar a varios episodios. Varios episodios. No, ya pasamos los 16. Sí, 16, no. Sí, como 16. Resumiendo. Este va a quedar justo en el 18. Este va a ser un especial sobre maras. Ah, ok. Especial sobre maras. O sea. No, no. Así que amigos, están en la Limonada, en la Chácara, en la Zona 5, en la Vía Nueva. Este es su programa. O si nos están viendo desde el Boquerón, desde las Gaviotas, este es su episodio. Vamos a ver anécdotas de Mareros, dice. Dice que tenía 14 años y me gustaba cortar cuerpos. Pero yo iba a Matutlán. El Smiling nos comenta, dice. El Smiling. Me encanta ver cuerpos en tres pasos, pero me gusta más en cinco. Eso. ¿Cómo lo fue? No, no. De hecho, no sé si se ve su historia. Lo que pasa es que una vez fue el mago, partieron a una chava en el acto. Dijo, eso es lo mío. Pero no era la magia, sino que partió el gente. ¿Viste esa noticia? No. La mara que no ha visto esa noticia fue hace como tres semanas. Otra vez. Pero ¿por qué siempre noticias viejas? Pero está bien. Porque está buena la historia, la verdad. Pero cortarla en pedazos. Va. Hacela corta. Y la mara, corta. No, que encontraras. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, él le decía, te voy a hacer clips. No te voy a cortar, te voy a clipear. Te voy a clipear. Encontraba tres patojas descuartizando a otra. Ah, era otra chava. También hay otra noticia de que un vato en Amatitán también le decían el carnicero, parece. Te sacaba costillita, que lomo de persona. Que va a querer pierna. Que menos de tema, que menos de tema, que menos de tema. Unas patitas. A la vinagreta. Vinagreta se llamaba su tía. Eso también. Yo me he dado cuenta de tantos nombres culeros de antes. O sea, era como Don Arnulfo. ¿Qué verga es Arnulfo? Arnulfo está culerona. Arnulfo. Mi papá se llama Arnulfo. Arnulfo está bien verga. Está bien verga. Póngale a sus hijos Arnulfo. Bueno. Bueno, no, mejor no, mejor no. Entonces, en este episodio vamos a sacar, como ya saben, los papelillos. Hay 100 temas aquí, 100 temas. Ya no hay 100, ya no hay 100. Ya no hay 100, ya no hay 100. Hay como 90... 82. 82, 82. Entonces, quédame sacar un papelito, por favor. A vos que te encanta. Nunca, nunca me había tocado esto. La verdad estoy nervioso. Hace un... Hace un... Hace un... Hace un... Ahorita, a alguien que lo estás viendo, se le paró. Que depende. Si es de pueblo, dice, ahí está el ratón comiendo tusa. Ahí está mi hijo buscando comida entre la basura. Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para que late. Tec. Tecnología. Tecnología. Tec. Bueno, primero el tec. Porque hay que... Viste que hay un edificio que se llama el tec en zona 4. Así es. O sea... Que es muy mamón. No sé si te han dejado entrar. Jamás en la puta vida. Sí, amigo. A mí sí me dejaron entrar. Una vez quería entrar y me dijeron gafete. Y me dieron escobas. Eso hizo mis medios. Yo cuando dije el tec. Fue como de... ¿Qué vas a hacer? Voy a limpiar el rooftop. Entonces, como me dejaron entrar. Y muy caquero. ¿Supiste decir rooftop? ¿Qué significa? Cuando ves un elevador y encontrás... Mejor contar la historia porque no... De PH. Es que miren pues... ¿Y ya contamos esta historia o no? No la hemos contado. Una vez nos invitaron a Kiambel y a mí. A Quechilero. Quechilero. Máximo respeto ahí. Puros amigos. Puros amigos. Puros amigos. Chao. La verdad. Que la... Alex Mirías. Que ya se fue. Alex Mirías. Que el Chegencio. Ajá. Que el Rafa. El Rafa algo. Que el otro vato que se parecía al de... A John Cena. Que... Y toda la manera ahí. Que el Duque. Que el Duque. Titi, el Duque. Titi, el Duque. Que aquí va a estar. Sí, que a veces... Que a veces él se disfraza de hombre. Entonces nos invitaron una vez. Entonces fue como... Va, va. Fuimos. Están en zona 14. Por si... Por si alguien les mama. Qué chilero. Están en zona 14. Están en las... Europlaza. En la Europlaza. Entonces fuimos, entramos al elevador y... Yo, 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 una persona de mundo, ya sabes. O sea, yo agarro un elevador. Vivida, vivida. Ya, vivido yo. Ya, ya, ya. No sé si sabes la historia esa de que yo estuve vetado de ese lugar. ¿Por qué? Yo fui manager de una banda de cabalas. Un saludo a cabalas. Entonces yo como manager, pues tenía ciertos accesos. Entonces, pues... Ocurrieron cochinadas en un baño y me dijeron, no, vuelve a entrar aquí. ¿En un baño de Tebasteca? No, no. De... Como de la parte de abajo de Europlaza. Ah, ya, ya. ¿Y qué hiciste? Cosas, amigo. Sigamos con el tema. Cochinadas. Viejo, viejo cochino. Ya sabes, viejo cochino. Entonces íbamos en el elevador y de repente hay una... Hay un botón. Hay un botón en el elevador. Hay dos botones. ¿Qué dice? ¿PH? No. ¿PB? ¿PB? Ajá, ¿PB? Ajá. ¿Y P... ¿Y PH? Ajá, ¿PH? Ajá, ¿qué? Ajá, ¿qué vos? ¿Cuál fue tu definición de...? ¿Qué? A mí lo que me asombró fue cómo lo descubriste. O sea, que no fue como ya se... Ah, huevos. No, o sea... A huevos, a huevos. PH plant high. Para mí era PH plant high. O sea... Es penthouse, tú. Pero es igual, o sea, la gente que me está viendo es lo mismo. Hasta arriba. Hasta arriba. Ajá, de hecho le deberían de poner H.A. ¿Por qué? De hasta arriba. Ajá, ajá, ajá. Entonces llegamos. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. O sea... Nos trataron bien, la verdad. Nos trataron muy bien, pero... Ni catering no hay ahí. No, o sea... O sea, ni una manía te dan ahí en esa mierda. Ajá. Pero sí hay como gente como famosilla. Gente famosa. No es famosa. Famosilla. Yo creo que sí son famosos. ¿Será? Pues no sé... Pues 300 mil, 400 mil seguidores en Instagram para mí ya. Bueno, sí. Sí, sí. Tal vez no es nogal aquí en Guatemala ahí vestido vagabundo, pero... Pero entonces como que llegamos y realmente nos la pasamos muy bien. O sea, la gente nos trató muy bien y todo. Pero sí fue como... Sí nos sesgaron mucho. La verdad es que como canal nacional... Sí, la Mara tiene como muchos peros. Es que de hecho yo creo que tienen como ciertas reglas ahí. Moreno que entra, Moreno que se revisa. Que no traiga armas, que no hay de comida. No van a estar pidiendo autógrafos a la Alex Díaz. No, no van a dar cuadernitos, papel, autor, nada. ¿Qué? Ya soy... Les cuento, amigos. Ya soy amigo de Alex Díaz. No sos amigo. Yo soy amigo. Ah, ya sos. Ya soy amigo. ¿De qué han hablado? De muchas cosas. Dame una, dame una. Un día yo le dije, mira, qué cool. Qué cool verte ya como, gracias. O sea, como ya... Ah, no, ya hablando de cosas cool. Ajá, ya hablando de cosas cool. ¿Qué te dijo ella? Gracias. Ah, gracias te dijo ella. La conversación no siguió. No, pero... Ella no te dijo, ah, tu última foto está buena. No. No, pero es que yo no quise. O sea, porque dije... Le advertiste ahí, ni me vas a estar diciendo mis fotos porque ya sé. Ajá, le dije, mira, dejémoslo aquí. O sea, solo cuates. Solo cuates. Solo cuates. Solo cuates. Ajá. Pero, pues, estamos hablando de tecnología. Ajá, por eso el elevador. Ajá. Yo me acuerdo que el gran paso que yo di a la tecnología era las Blackberry. Es que las Blackberry cambiaron el mundo, amigo. O sea, las Blackberry para... O sea, yo... Que también, obviamente. Yo me eché unos seis meses ahorrando para una Blackberry. O sea, era como... No, y va porque en los teléfonos de antes vos tomabas una foto y como que era... Como que era verga de chino, va. Vos pixeleado, pixeleado hasta la fe. Como que vos eras... Como que a vos te han dicho... Pero decime, ¿cómo fue el asesino? Y estás así todo pixeleado. Como menor de edad en noticias. Así es vos así. Pixeleado, pixeleado. Como que te descuartizaron en una carretera. Y no, ya basta con ese tema. Bueno, pero... Porque también, ¿cuántos pixeles usas? Están bien... Yo creo que ese fue el gran salto a la tecnología. O sea, realmente las Blackberry cambiaron el mundo. O sea, era como... Y cuando llegabas con la madre... Mira, ahí me das tu baby ping. Ese era súper mamón. Ahí estaba 2H, 2, 4HH, FM... 9, 4, 9. Zacapa. No, que también era... Los códigos eran enormes. Se los tenían como de 6, 7 dígitos. Más, mucho más. Eran bien largos. Producción, ¿cuántos dígitos eran por Vivi? Como 8. Eran 8. Eran 8, pero con letras cero también que coman mierda. O sea, A, B, 2, 3, 4, 5, V. Eso era demasiado. Pero creo que aprendimos... De cierta manera aprendimos. Que no sé si te recordás ese video de... De Arker Kelly. Arker Kelly. Que ella estaba platicando con su novio, su prometido. Sacó el teléfono. ¿Te acuerdas el teléfono que se abría? Claro, claro, claro. Y que tenía un teclado abajo. Uf. Esa mierda era... Esa mierda era tecnología. Esa mierda era... Es que sí siento que fue como el cambio muy largo. O sea, de tener tu pantallita azul... ¿En un Siemens? ¿Cómo se llaman esos teléfonos? Siemens. Siemens. Motorola Siemens. No, no, no. Era otra marca. Pero los Motorola eran los Motorola. Siemens. Ok. Pues esos teléfonos eran como... Puta. ¿Es que vos ya con la culebrita estabas feliz? Más que todo vos. Pero... ¿Qué? Les tengo que contar. La primera vez que me extorsionaron... Te viste una culebrita. No, pero... La primera vez que me extorsionaron fue en un Siemens. En un Motorola Siemens. ¿Qué te dijeron? En un mensajito con pantalla azul. Solo me colocaron como... Ya sabes dónde... Ya sabemos dónde vivís. Te has ganado un Hilux. Un Hilux y un millón de quetzales por existir. Es una mierda. Que me pusieron como de... Ya sabemos dónde vivís. Ya sabemos el nombre de tus papás. Depositanos 500 a esta cuenta. No, es que te están extorsionando con 500 pesos. Es que también depende de las clases sociales, babos. O sea, llegamos a los de En Blanco. Un saludo a la Mara de En Blanco. A esa Mara sí ya les piden varios billetes. No, pero para Somos En Blanco es como de... Te extorsionamos con 500... Millones. 500 millones. 500 millones de... Y entonces ellos te van a decir A la mano es que no sé, bro. Ey, miren. Ese podcast está muy verga, la verdad. No. Bueno, pero ya llegamos. En Blanco podcast. Vaya, vaya, vaya. Creo que me encanta esa fusión que trataron de hacer en ese episodio que nos invitaron. Por si quieren ver el episodio, aquí lo vamos a poner debajo. El link. Porque nuestra... Editora va a poner el link. Nuestra editora va a poner el link de ese episodio. Que encontramos realmente ese cambio generacional interracial de... ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo vas? Verga. Sí, mira, pues. Verga, su tío. Tu madre, la verdad, esta subida está horrible, cerote. O sea, la del parqueo porque es que cada vez me topa mi... mi Aston Martin, cerote. Así como puta. Es que a pie no... Hagamos el tema de tecnología en el podcast Somos En Blanco. Salió tecnología, cerote. Yo me acuerdo en tecnología cuando me tuve mi iPhone 1. Verga, su tío. Toda la madre tenía el iPhone 3. Yo tenía el iPhone 1, cerote. A la verga, cerote, qué asco. No, ¿sabes qué me pasó a mí, bro? ¿Qué, bro? Bro, mira, pues a mí lo que me pasó fue que, puta, mano, no miras pues de que ya todos los carros tenían pantallas. Yo como puta, ya es el 98, mucha. Verga, no me digas. Yo a todos tienen que tener, bro. Cerote, no me digas. No tenías pantallas, cerote. No, cerote. A la verga, qué asco me das. Cerote. No, cerote, cerote. Hasta el de la entrada, el que cuida el parqueo de la Andilla se burló de mí, bro. Bro, ¿es en serio? Es que me dijo todo pobre, venís. Es que totalmente, ese carro olía a muchacha, cerote. La verga, es que sí, cerote. De hecho, me dijo, hey, mira, ¿y dónde traes tus trapeadores que no traes pantallas? Me dijo, bro. Sí, verga, ¿dónde está la cistín? Que no lo veo, porque huele a cistín. Este es tu carro culero. No, lo que asco, mano. Mira, Rosita Fresita. Eso no es muy fresa de tu parte. La primera wey te manda que era Rosita Fresita. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te manda a Rosita Fresita? Cerote, yo estoy en un colegio tan culero de que las chicas fresas cantaban la canción de cumbia de las chicas fresas, cerote, y se creían caqueras. ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué quiere la niña fresa? Eso no es muy fresa de tu parte, amigo. A mí me gustaba mucho que había esa división en mi instituto, porque no era colegio. Yo te he visto escribir y sé que no estudiaste en colegio. Sé que la letra en carta no lo sabes mucho. Pero yo me recuerdo que esa maná, la maná que era como caquera, caquera en mi instituto, era la maná que tenía... Agua en su casa. Si tenías agua en tu casa, era como verga. No tenías que esperar que llueva. Te podías bañar todos los días. No, pero es que la maná que tenía audífonos, antes no había audífonos. Ah, no había. No, o sea, si habían, pues, pero no podíamos comprar. No, pero los que te podían conectar. No chingué, no. Si yo me acuerdo es que no eran AirPods. No sé que no se conectan. Pero es que yo me recuerdo que los teléfonos que yo compraba en ese entonces no se podían conectar a ni verga. O sea, como yo si quería escuchar la radio, la llevaba en mi teléfono aquí al... Tú venías en el bus. Ajá, ahí me iba en mi 205, así. De repente... Cuando la 949 tocaba... Todavía no era tan fresca. Hacía rolas de... 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 cuando estaba ayer el rockón. Ajá, Yo te voy a acordar la 949 cuando pasaba hip hop, Cerot. Y yo, no mames, que está sonando eminé. No sé qué dice, pero dice bien... Pero lo dice bien rápido, Cerot. Si yo se lo recuerdo de Whitsomee, yo decía, puta, cómo se viste como Robin, decía yo. A mí me cagaban las radios cuando de repente comenzaba a poner aquí una decimandera. Pida, te vuelve... No, esa no es de... 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 Que lloro por ti... Ajá. Y de repente le bajamos el... Exa. Exa y fíjeme por mí que ya ves en... Son las 9 de la mañana. Las 9.50. Puta, y uno con su cassette grabándose, como de... Hijos de la verga, me chingaron mi canción. Y después, los invitás a una fiesta y están escuchando la canción y de repente... DJ Pato. Que lloro. ¿Vos te acuerdas la época de los DJs? Pero la de antes. El DJ Pato. 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 El DJ Kenny que va a venir aquí. ¿Te aviso que va a venir aquí? Va a venir aquí. Yo te digo eso. Bueno, entonces... Ustedes recuerdan si DJ Kenny ponía música con buena onda. ¿Esto con buena onda? Sí, con buena onda. Que de hecho, yo no concibo una erección si no suena la cocotera. Cererte, lo que pasa es que... Me quedé bien traumado. Yo siempre la cocotera. Yo también con... Beso en la boca. Es cosa de pasar. Uy, ya estoy así. Pero es que la Shebaía sí me mamaba. Te mamaba la Shebaía. Sí, cererte. O sea, porque aparecían aparecían chavas súper lindas que en la puta... Pero mirar a esa hora no eran tan guapas, ¿sabes? Son los diferentes. Lo que pasa es que en tu colonia, pues... Vos jamás habías visto una chichi sin estar dando de mamada en tu colonia. Yo no había visto ninguna chichi que no era copa A. Pero sí, o sea, sí me recuerdo como esos momentos como... Es que también creo que nuestro podcast es como para más más chavos rucos. Más chavos. No, yo creo que es más para chavos. No sé cuántos años tengas vos, pero es para chavos. No sé. Va cuando salió Fortnite. Solo que vos digas cuando salió Fortnite ya te hace chavos rucos. Será... Sí, ahorita la mana juega Warzone, juega... Warzone. ¿Vas a jugar Warzone? No creo que... Eh... Juega... Eh... FIFA. FIFA siempre juegan. FIFA siempre juegan FIFA. Vos no... Vos no... Vos no... Vos tres amigos que tengan FIFA 2098, 99... De hecho, el único que yo jugué fue FIFA 98. El único, es cierto. Es que yo tengo a mi hermano ya... Ya quemando a familia, vaya. Siempre quemando a familia, claro que sí. Pero es que mi hermano era... Mi hermano era engasado. Mi hermano era... Agarró el FIFA 2012, quería el 13, el 14, el 15. Y eso era mamá. Aunque las gráficas fueran la misma mierda. Siempre pixeleado como verga de chino. Ajá, pero los fans son los mismos. la mala que tiene FIFA se casó con su novia del colegio. Eso es. Sí, o sea, esa mala la que dijo a la verga, ya no quiero conocer a nadie más, a Rubí, le quité la virginidad con ella, me voy a quedar. Es esa mala que dice verga... Ajá, que le preguntás si no yo solo con uno he cogido. Ajá, es como ella. Ella no sabe dónde vienes. Mentirosa. Es que coger, coger solo es que te penetre más. No, no. Si te dejaste con un brother, eso es coger. No, y que aparte le dicen la se coge a todos, le dicen. Yo tenía, yo tenía una amiga que le decían en la colonia, yo tenía una amiga que le decían en la colonia la mil por hora. No seas mamá, la mil por hora. Ya sabes por qué. La mil pa' dentro. Ajá, 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 ¿Qué? Eso también es cierto. Hay mucha mara que se caga la risa o hacía apos para mujeres y para los hombres es como de ay, cogiste un montón de mujeres. la verdad, la verdad, no. Ey, que mujeres, si están cogiendo con varias maras, también es explotar su sexualidad. Si están solteras, cojan con el que se les dé la puta gana coger. Ya basta. Y nadie tiene derecho de decirle la mil pa' dentro. Ya nadie. Sí. Ya nadie, ya nadie les puede decir así. Ajá, antes, antes era como de, ay, porque... Porque éramos ignorantes, la verdad. Sí, la mara ya tiene que coja. Yo los insito a coger, de hecho. Sí, ajá, cojan todo el tiempo. O sea... No, todo el tiempo, mamegas. No. Bueno. Como todo el tiempo, no. Bueno, pero de vez en cuando, es como de va, va, Sí, hombre, una chingadera. Sí, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha mara que tiene ese concepto como muy retrógrado, como de, no, es que los hombres sí pueden hacer lo que quieran. No, las mujeres también pueden hacer lo que queremos. y es que aparte, si todos los hombres podemos hacer lo que queremos, pero no hay mujeres dispuestas, comemos mierda, pero... O somos... ¿Qué hacemos? A menos que seamos chepechelas. A ver, no, se apagas un saludo de chepechelas. No, pero es que, es que realmente, realmente tiene que estar el consentimiento de ambas partes, pues, o sea, no, no... No, yo, de hecho, yo, yo siempre aconsejo coger consentimiento, la verdad, que le pongan pasión, que le pongan emoción. Uy, te amo. Pero entonces, entonces vos, a vos, a vos te gusta coger con alguien que querés. Yo tengo un novio, amigo, y tengo respuestas bastante limitadas. Bueno, yo creo que... pero de cuando eras chavo, decís vos. Ajá, cuando eras joven. Ah, no, o sea, lo que pasa es que, yo siento que siempre que, eh, eh, haces el amor, haces el amor. Esto no es un colazo, amigo, yo te voy a hacer feliz, en este momento. Vos, pero qué, pero qué, qué diferencia, qué rico, y ya mi editora me va a putear, porque siempre estamos hablando de sexo, pero, pero realmente, qué diferencia hay, en cuando vos haces, eh, cuando tenés relaciones con alguien que querés, cuando tenés relaciones con alguien como, eh. Sí, no sé, yo prefiero, yo prefiero el amor, de hecho, yo, yo, yo ya te dije, yo antes cogía solo para que me ganan abrazarlas. Ya solo el abrazo por sexo, vamos. Mira, pero vamos a coger. Pero te puedo abrazar después. Pero te puedo decir te quiero. Ajá. Está bueno. Sí, es que sí, es que yo sí soy mucho de amor, yo no soy tan físico. Sí, porque yo ahorita ya estoy, eh, amigo, te cuento. ¿Estás soltero otra vez? Ya estoy soltero otra vez. A mí me encanta como dos programas, tenés novia, dos programas, estás soltero. No, amigo, no, no, no. Ya, o sea, todos los episodios que grabamos no tenía pareja y hubo un par de episodios que ya tenía pareja y ya no tengo pareja. O sea, lo que estás intentando decirle a la gente que te ves, háganme el paro. Vos, pero con ella, o sea, yo, es que con ella hacerte yo iba. Estás muy enamorado. Yo como vos la year, que me llevara al infinito y más allá. Ay, te mamaste. ¿Te das cuenta cómo soy de pueta? Y hola, virgela. Como. Sí, pero ahorita, ahorita andas más como Woody, vos en cualquier caballo te montas. No, y cada vez que veo, estoy como, como Kiko. Por ella, por ella. Estamos aquí, estamos sacándolo. No, pero sí, o sea, lo intenté, lo intenté, pero la cagué. Siempre, siempre. No, amigo, no, no siempre, pero yo creo que es que mira, gente y también, la Mara que nos está viendo ahorita acá en vivo, o la Mara que está acá en el set. Sí, un aplauso, por favor. Estaría verga que si Mara quiere venir a vernos. Sí, se puede venir. Próximamente hagamos una dinámica. Sí. Un chupi podcast. Un chupi podcast, ajá. Pero es que. Una chupivencia. Ah, una chupivencia. Ajá, ponemos varias días aquí, mira. Ajá, que podemos. Cobramos 80. 65 por evento. 65 por evento. Es que yo tengo, yo tengo una, como una teoría. Y ahí la Mara me dirá si sí o no. Ajá. Eh, yo creo que, que uno, uno entre más tiempo pasa soltero, menos experiencia tiene cuando comienza a tener una relación. Como que se te va olvidando. Ajá. O sea, se te va olvidando. tener una relación no es andar en bici, así que cuenta. Ajá. Entonces, cuando, entonces, cuando yo pasé, yo pasé seis años sin pareja, ahorita que empecé a tener pareja, fue como de, mire, pero tenía que hacer esto, pero tenía que hacer lo otro, pero tenía que hacer esto. Y yo como de verga, pero nadie me dijo. O sea, no hay un manual para ser una pareja perfecta. Y es que también, mientras más creces, eh, las responsabilidades de novio cambian. Va. Por ejemplo, ya no deberían de existir y ya. O sea, tener novia, y no, no significa, ay, que, que te llamo a la siete, a la verga, eso. O sea, cuando tienes novia, ser un chico feliz. Yo te aconsejo, ser un chico feliz, un chico libre, y que la otra persona suerte complemente. Like, a este comentario. Like, no, espérate, espérate, like para segunda parte, ya, bueno, en TikTok. Yo en TikToker, yo no mames, espérate. Espérate, te voy a contar una. Vamos, vamos, vamos a ver una Alejandro Sago. Eh, contame una historia de amor verdadera. Todos los hombres, todos los hombres lo que hacemos es que empezamos a amar. Pero si nos damos cuenta que la chica, la chica con la que estamos saliendo, mmm, extraña a su ex, mmm, o sea, ten cuidado. vos querés decir que la chica no te quiere, o sea, si te quiere, pero quiere a alguien más. Es que todos los chicos lo que hacemos. Eh, no, o sea, solo pasártela bien. Yo creo que una relación tiene que ser para pasártela bien, merga. O sea, cuando te des una novia, que no sea alguien que, que te esté quitando el tiempo, sino que ese tiempo te lo sume. Y si vos podés, se la sumás también a ella, pero, eh, lo que tenés que hacer es, o sea, que se sumen, o sea, que los proyectos se vayan sumando. Porque si es un estorbo cero, te mandan a la verga cero. La verdad. Que también, por eso es que me mandó a la verga a ella, porque yo era un estorbo para su vida. Sí. Ja, 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 la verdad ella ya había escuchado este consejo. ja, 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 de hecho vos se lo diste. Ja, realmente fue aprendiendo con el tiempo que realmente no importa lo que hagas o dejes de hacer, simplemente hay cosas básicas, hay cosas, hay cosas como de presentarla a sus amigos, de estar con ella, compartir, qué cosas que no hice, y ahí la cae. ¿Vos contiste un error? ¿Le podrías pedir perdón en este momento? No para regresar, pero sí un mensaje que le querés dar a ella. Me la estás pisando. Ya sé. Claro que lo sé. Un mensaje, porque ya no vas a regresar con ella, porque la verdad, ella ya está harta de gente estúpida, entonces, ella no va a regresar con vos. Pero, si le puedes, o sea, un mensaje de mirada, yo sé que yo la caí. Yo sé que te hice mal. Está chileado, está chileado. Sí, sí, pero yo creo que ya lo hablamos con ella y no entiendo por qué a todos nuestros seguidores tengo que a pura verga decirle lo que hice. Y no es a ella, es a ella por este medio. De hecho, así se llama el clip. Inbécil le pide perdón a persona con la que salía. Con lo que le mamaba que saliera a nuestra vida. Igual ya no va a regresar con vos. Te pido perdón por las cosas que hice o dije. Y espero que estés bien, que te la pases muy bien y... ¿Puedo llorar? Pasa en tu vida. No, no, no río, porque si no, no llora. Porque si era una gran persona. La verdad, la verdad, yo te dije. Ahí es, te dije yo. Yo, 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 yo de hecho te dije, si no te quedas ahí, puede que muras soltero. Tú ya me estás mandando a coger. No, seguramente ya nunca más vas a encontrar una persona tan especial como ella. Sí. Y tú, aquí la tenías, mira, aquí la tenías, ¿qué hiciste? Así. Así la hiciste, bueno, gracias mucho por estar aquí con nosotros en el podcast de Camel, de Coleco y Camel. Ya vamos a llorar y a ponernos a verga el día de hoy. Recuerden que estamos acá en LZ Studios, así que si vos querés tener tu proyecto, pasártela cabrón, acá hay todo lo necesario para que vos grabes, para que vos grabes y te la pases muy cabrón, por favor, contactarnos en la página de internet, que aquí va a aparecer, si es que hay página en ese momento. Gracias Camel por este gran podcast. Y cerramos bien. Cerramos hasta arriba. Uy, hasta arriba. Vamos a llorar ahí abajo. ¡Salud! ¡Salud! Cerrando ciclos. Cerrando ciclos. Esto lo dejan, por favor.